La joven candidata a la presidencia de la República, Virginia Rodríguez, criticó al gobierno por tener lo que ella llama un afán privatizador. Vemos un gobierno que no parece creer en el rol del Estado. Y ha habido un deterioro importante de la mayoría de los servicios públicos. Muchas veces pareciera que es intencional para entonces ir al argumento de que lo público no funciona y que hay que privatizarlo. La aspirante a la presidencia valoró como aciertos del gobierno la reforma policial y el avance hacia una justicia independiente, al tiempo que afirmó que éste se quedó corto en sus promesas de cambio. Que no se puede dar por sentado. Hay procesos que han iniciado que son positivos, que son históricos, porque estamos hablando de personas con nivel y rango político y militar que nunca pensaron que iban a tener que verse sentados frente a la justicia. Rodríguez manifestó que le preocupa que el gobierno utilice la crisis en la frontera con Haití con fines electorales. Y eso me parece sumamente irresponsable porque aquí estamos hablando de relaciones entre dos naciones, de un tema que afecta directamente a la vida de las personas y afecta el futuro del país. La candidata a la presidencia por opción democrática habló al participar en el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañada de la presidenta de esa organización, con Minuta Bares Miraval y otros candidatos a puestos electivos. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.